Teo Gutiérrez es otra vez elogiado por el técnico del Deportio Cali, John Vázquez, le marcó a su ex-equipo. Hola, sean bienvenidos a esta Deport-Cali News. Bueno gente, iniciame, dice, Teo Gutiérrez, otra asistencia y el elogio del Deportio Cali. Segundo partió para Teo Gutiérrez con Deportio Cali y volvió a dar que hablar sin jugarlo completo. Al igual que en el debut ante Alenza Petrolera, entró en el segundo tiempo y fue clave. Eso mismo pasó el día de su presentación ante Millonarios Aquel Vez, entró y con un pase suyo alcanzó en el 2-2 definitivo gol de Jaron Preciado. Ahora fue similar, donde Teo Alfredo decidió incluirlo en el campo para el segundo tiempo. Cuando la escuadra estaba bajo, el marcador 2 goles por 1, fueron 3 cambios de entrada para complemento. Teófilo entró junto a Gastón y José Caldera. Muy rápido su presencia dio resultado. Deportio Cali llegó al 2-2 al minuto 49. Fueron con asistencia de Teo Gutiérrez. Una acción en el área que gestó por el costado izquierdo en una entrada y terminó con el controlador del balón en el área y dando un toque de aire sutil para habilitar a Ángelo Rodríguez. Ahí definió a placer frente al arquero Luis Xunga. Así que menos de 5 minutos en cancha y otra vez Teo Gutiérrez siendo clave en la ofensiva. Después de la escuadra llegó otro gol por otra vía. En esa no participó él, pero sí en el hecho de cambiar el ritmo del juego de una escuadra que volteó el marcador y luego se dedicó a mantener el resultado, sobre todo tras la expulsión de Jaron Preciado. Bueno, eso lo valoró el DT de Alfredo en rueda de prensa. Hoy Teo Gutiérrez nos vuelve a dar la tranquilidad para jugar un equipo que de repente muy jóvenes en algunas posiciones que están situando de 3 continuos los presiona. Teo en tu lapido dijo, dámela acá, hicimos cambios muy arriesgados pero eran necesarios, teníamos que ir por el partido. Bueno, entonces esos fueron los elogios que le dio el técnico Alfredo a Teófilo Gutiérrez que con solo su presencia al Deportivo de Gales rapidito empató y después volvió al marcador y pues ya se defendió. Después de que se expulsaron a Jaron Preciado que no lo vamos a tener para la próxima fecha. Pero, desde ahora, en comentarios me lo pueden dejar. Teófilo, ¿ya es para titular en el siguiente partido? ¿O creen que todavía no está a tope para jugar los 90 minutos? Tú los leo en los... Bueno, gente, continuando con esto dice, John Vásquez anotó un gol y el Cali derrotó alianza petrolera por la ficha 6 de la Liga Best Play Semester 2 el Cartagenero. John Vásquez fue protagonista de gol en el triunfo de 2.000 y 3 goles por 2 del Deportivo Cali sobre alianza petrolera de Humberto Bodhart. Estadio Daniel Villazapata cedió este encuentro. Vásquez fue titular en 82 minutos, el Cartagenero anotó el gol del empate cuando se marcó el minuto 15. Elianza se había puesto en ventaja a través de Pablo Bueno a los 10 minutos del partido. John Vásquez tuvo un remate aparte y fue el gol que marcó. Al minuto 27 elianza petrolera volvió a ponerse en ventaja con gol de John Pérez. Segundo tiempo de Ángelo Rodríguez, delantero del Cali, empató el encuentro nuevamente. Y a 20 minutos del final, otro de Ángelo Rodríguez vio a marcar para así darle el triunfo al Deportivo Cali. En este 2021, John Vásquez jugó 21 partidos con el encozucalero y ha marcado 3 goles por la zona 7 de Liga Best Play. Y el Cali va a recibir en su estadio el Junior de Barranquilla el domingo 29 de agosto a las 4 pm de la tarde será el partido. Pues gente, John Vásquez marcó a su ex equipo y por primera vez el Deportivo Cali acaba con el maleficio de no ganarle a Alianza Petrolera en Barranca Bermeja. Si acabaron más de 10 partidos, más de 10 partidos de no poderle ganar Cali a Alianza Petrolera. Así que acá con una maldición, ojalá esos triunfos en Barranca Bermeja no sean el único, vengan más triunfos y ya veremos que el Cali ojalá para el partido del Junior. Con un empate me basta a mí, no digo que bueno, el Cali podría ir por la victoria, pero un empate también me bastaría porque después tenemos que revisitar al último de la tabla que es Deportivo Pasto. Así que pues yo diría, ya le ganamos a Alianza, le empatamos al Junior, vamos y le ganamos en su estadio el Pasto. 6, 7 puntos de 9, el Cali se arregla en la tabla de posición y que vengan los demás equipos que el Cali va a estar ya con Teo de titular y con ya. Y otro para destacar es que Harald Preciado se hizo expulsar, pues va a ser una fecha de opción o hasta dos, no sabemos, hay que esperar a ver que termina. Que termina si le dan una o dos fechas de opción, pero el Cali vuelve al triunfo tras 5 fechas, tras 4 fechas sin conseguir victoria. Con dos empatios, derrota, solo lleva una victoria en la primera fecha y porque ahora se ubica décimo en la tabla de posición a pocos puntos del octavo, que es el último clasificado. Así que gente, pues, esas fueron las noticias del día de hoy. No olvides de como siempre darle like, comentar, suscribirse, suscribirse, en todas mis redes sociales, ya saben, acá abajo en la parte de abajo en la descripción. No olvides de compartir el canal con tus amigos, que eso me serviría muchísimo, así me ayudarían a llegar a los 600. No olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube identifique cuando estés subiendo un video nuevo como este. No olvides de suscribirte. Y ahora sí, yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós. ¡Gracias!